La lucha libre mexicana es parte de la identidad de nuestro país El Insurgente te recomienda estos lugares temáticos para un fin de semana Visita la tienda del Solar que este año cumple 8 años de existencia Hola que tal, mi nombre es Solar Cada sábado ofrece una convivencia con un luchador y una elegan distintos Los asistentes pueden comprar fotografías autografiadas Después pasa a comer a las tortas el cuadrilátero del luchador Super Astro Junto Es el lugar perfecto para retar tu hambre y comer la famosa torta El Gladiador Que pesa 1.3 kilogramos Termina la tarde en la Arena Coliseo y disfruta de los espectáculos de la lucha libre Convivio con luchadores y firma de autógrafos